A las 3 de la madrugada volverá el suministro de agua potable en las zonas que desde las 15 horas están sin suministro en Villa Alemana. Según contó la compañía que suministra el servicio, Sval, el motivo de la incidencia está en mejorar el servicio de distribución de agua potable a través de la conexión de nuevas redes. La interrupción afecta a 2.800 clientes. Los sectores que son afectados están entre las calles Valparaíso, Maturana, Almirante Nef, Santa María, Bernardo Leiton, Freire, Santa Elena y Baquedano. La interrupción afecta a 2.800 clientes.